¿Qué es la Comisión del Banco? Nosotros hicimos unos arreglos en una primera etapa en el barrio Belgrán donde falta terminar y donde tuvimos la colaboración de una empresa con pintura, si bien el costo no es muy grande pero si en la parte de más que nada en la interacción que tenemos y queremos replicar eso en otros barrios y seguramente va a estar invitado el banco con su fundación y con su comisión a ver si nos pueden acompañar, ya les vamos a estar haciendo llegar la nota para charlarlo. Yo descarto seguramente el acompañamiento porque siempre dejan cosas para la comunidad. También felicitar en nombre tuyo a todos los empleados cuando recién mirábamos el video de lo que propone el presidente Carlos Heller y que esa integración de trabajo entre dirigentes, empleados, creo que es muy bueno y es un ejemplo para todos para que lo podamos replicar en cada ámbito de trabajo. Yo escuchaba que los lunes participan los empleados de la reunión de comisiones y eso también le da mayor pertenencia, mayor arraigo y le hace sentir la camiseta del banco mucho más fuerte en su trabajo. Y creo que es muy bueno. Así que felicitaciones por todo eso. Agradecerles la invitación para poder compartir este grato momento y seguir acompañándolo en las distintas actividades que podamos desarrollar. Creo que estamos muy insertos en la comunidad tanto en lo comercial como en lo industrial. Sabemos que son tiempos muy difíciles, que tenemos que estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo, pero seguramente ojalá consigamos esas herramientas que podamos brindarle a nuestro comercio, a nuestra industria, a nuestros particulares que confíen en el banco pero también confíen en nuestra ciudad para seguir creciendo para que podamos sobrellevar este momento tan difícil. Así que gracias por la invitación a seguir trabajando juntos, las puertas del municipio siempre abiertas para lo que necesiten y nosotros siempre, como lo dije antes, con mucho gusto de participar junto a ustedes. Gracias por ver el video.